Alumnos de primaria presentaron hoy la prueba enlace, la cual sirve para evaluar el desempeño de las tareas hacia con los niños y jóvenes, siendo evaluados en cuanto a sus habilidades y conocimientos aprendidos en base a los planes y programas de estudio efectuados por parte de los docentes. Se permite realizar este tipo de pruebas en el ámbito educativo para de manera colectiva encontrar soluciones en base a los resultados reflejados, teniendo como meta avanzar y crear un contexto de mayor exigencia tanto en alumnos como en profesores. Se me hizo un poquito difícil, pero a veces fácil. ¿Qué era lo que te preguntaban? Pues no me acuerdo muy bien. ¿Pero de qué era? Ah, geografía, español y matemáticas. ¿Qué fue lo que más difícil se te hizo? Geografía. ¿Por qué? Es la materia que más se me hace difícil. Muchas gracias. Matemáticas y geografía. ¿Cómo se te hizo la prueba? Difícil. ¿Por qué? Porque vienen muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo te tardaste en responderla? ¿Cómo una hora? Una hora. Es más o menos difícil. Geografía. Porque no soy muy buena para eso. Matemáticas, geografía y español. ¿Qué se te hizo más difícil? Matemáticas. Porque casi no sé dividir. Matemáticas. Porque me caen gordas las fracciones. Imágenes de Ignacio Pérez, informo para Ultranoticias, Navid de Luna, aquí, donde tú vives.